¡Suscríbete al canal! A ver si sale todo bien Bueno, un millón y medio para el primero ¿Cómo te ves cobrando un millón y medio? ¡Bien! No te voy a decir malo, ¿verdad? ¿En qué parte de Paraguay eres? Asunción ¿Vos? Asunción, Asunción Bueno, Robert, reventamos Asunción con un palo y medio No nos vamos a Asunción Y alguna que otra fiestita vamos a hacer, ¿eh? Sin escala Es más alguna que otra fiestita Bueno, ¿hace mucho juegan al póker? Y unos van un par de años ya ¿Vos? Un par de años no ¿Vos hace cuánto te dedicás al póker? Cuatro años ¿Es la primera vez que vienen a participar a Corrientes? No, la segunda vez ¿Vos? Todos los años Bueno, ¿cómo ven el torneo? ¿Cómo ven el nivel de juego? ¿Cómo han estado las cosas? Y como siempre, Corrientes es... Es para mí el mejor torneo argentino Lejos, ¿verdad? En contra de todo En contra de todo En contra de jugadores Jugadores buenísimos Jugadores profesionales Jugadores de medio pelo, como se dice Es todo Es un torneo Es una estructura maravillosa Una organización buenísima La calidad de gente Los amigos, todo Combo completo Bueno, sé que en Paraguay está un poquito limitado El póker en estos momentos Esto dificulta también Por eso vienen a participar acá Y allá hay Más cash Hay pocos torneos de póker Pero Venimos porque No es cerca y no es barato Bueno, seguramente a través de la red de Guaraní Poker Life Estarán haciendo satélites para lo que es el circuito argentino de póker Estarán invitados seguramente la gente de Paraguay Todas las redes de Aconcagua Póker Así que los esperamos ver pronto Espectacular Muchas gracias ¿No? ¿Sí? Nos veremos pronto Sí Mándenle un saludo a la gente de Asunción Señor Mándenle un saludo a la gente de Asunción Un saludo para todos Éxitos Gracias chicos